El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, advirtió este domingo que Washington y la comunidad internacional no levantarán las sanciones a Corea del Norte hasta la total desnuclearización de ese país. El secretario norteamericano de Defensa hizo la declaración poco antes de reunirse con sus colegas surcoreano Song Yong-mu y japonés Itsunori Onodera en el marco del foro de diálogo Shangri-La, que concluye este domingo en la ciudad-estado. La advertencia de Mattis se produce después de que en su intervención el sábado ante el plenario de la conferencia, la más importante en materia de seguridad de Asia, mostrara una línea dura con China, el principal aliado de Pyongyang en el continente. Habrá consecuencias si no colaboran con sus vecinos, dijo Mattis en alusión al litigio territorial que enfrenta Pekín con Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y Brunei en el conocido como Mar del Sur de China. Mattis calificó de intimidatorio el despliegue militar de China en ese espacio marítimo rico en recursos naturales, de alto valor estratégico y que junto al inicio del diálogo entre Washington y Pyongyang ha centrado las discusiones en la conferencia. Además de Estados Unidos, China, las dos Coreas y los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, también Japón, Australia, Canadá, Reino Unido y Francia han enviado representantes a la reunión que se inauguró el viernes. En la conferencia ha participado asimismo el primer ministro de la India, Narendra Modi, que aprovechó su presencia para firmar varios acuerdos comerciales con la ciudad-estado.